Hola, ¿qué tal? El texto de esta semana es Quien le teme a Virginia Wood de Edward Alvin. Esta obra cuenta con cuatro personajes, Martha y George, una pareja ya entrada en años, pues cuentan con 40 años de matrimonio, y Nick y Honey, una pareja más jóvenes y apuestos. Una obra que transcurre en tres diferentes actos. En el primer acto tenemos que a la primera pareja, Martha y George, llegando de una fiesta, donde Martha le informa que ha invitado a un compañero de la universidad, a Nick, George no accede al principio porque son las dos de la mañana y empiezan a discutir. Y aquí te vas dando cuenta como que la forma peculiar de comunicarse de estos dos personajes, porque es atacar, atacar, atacar. Incluso cuando llegan Honey y Nick aquí a la casa con ellos, se sienten como incómodos, como que están invadiendo la privacidad de estos personajes. En el primer acto prácticamente es eso, habla de cada uno, como sus características. Ya para el segundo están como divididos. Nick se queda con George, donde George le revela un poco más de secretos sobre Martha, de cómo ella es la hija del rector, de cómo ella no ha liberado o no ha tenido problemas de nada. Y mientras tanto, en otro lugar de la casa, Martha le revela a Honey que han tenido como un hijo, que ha sacado relevan el tema de un hijo que es como tabú en este matrimonio. Para el término del segundo, o inicio del tercero, aquí como les mencionaba, el atacar de cada uno, como se mencionó a este hijo, fue como romper un pacto que ellos tenían, porque como era tabú, empezó la agresión a ambos muy rápido, muy más fuerte todavía. Entonces, Martha le revela cómo humilló una vez a George y George se siente como, pues dolido, ¿no? Porque empieza a decir, ah, ok, ya jugamos a... Ah, porque para ellos todo es juego, ¿no? Todo es juego, de atacarse para ellos es juego. Entonces, ya jugamos a humillar, ¿no? A humillar a George. Entonces, vamos a jugar a otro juego, ¿qué tal si hablamos, jugamos a esto? Y, no, ¿qué sabe qué? Muy bien, pues ahora vamos a jugar a revelar a los invitados. Entonces, empieza a sacar, a relucir temas o, sí, pues temas o secretos de los invitados, que los invitados se quedan así como que, ¿qué pedo? Entonces, como que también te hacen entender que saben sobre ellos, o sea, que es puro atacar, atacar. Pero al final del tercer acto se revela que el dicho hijo, pues está muerto. Y aquí son algo peculiar, porque como que cuando se revela que el hijo está muerto, se siente como una liberación, quiero decir, porque el tema del hijo es como que algo que los une, como que lo único que lo estaba uniendo en esta relación de Marta y George era el hijo. Y al partido de que ya se soltó el tema o ya se liberó, ya como que quedaron en cierta forma libres, ¿no? Porque en sí se quedaron, pues, solitarios. Incluso cuando se van ya Marta, digo esta, perdón, Johnny y Nick, ellos se quedan otra vez solos. Y creo que la premisa de esta obra es así, que trata sobre qué tanto podemos conocer, amar a una persona, que lo conocemos a profundidad. Bien dice que la persona que más te ama es la que más te daña, porque te conoce muy, muy bien a profundidad. De hecho, la forma de tratar esta obra se me recuerda mucho a la farsa, a lo absurdo, como esperando a Godot o la Catante Calva, que son personajes que ni siquiera aparecen en la obra. Y acá también, Virginia Wood es una canción que ellos utilizan. Tengo entendido que es sobre la rima que hay más que nada en la de inglés, de Big Bad, Goof, algo sobre un lobo de que viene como a acechar a algo que se estaba leyendo. Y entonces, eso es como lo que va o lo que nos da a entender esta obra, que tenemos, no, ¿cuándo tenemos? ¿Qué es eso? O sea, conocer tanto a una gente, aburrirnos tanto, que la única forma que ahora podemos llegar a entretenernos es como lastimarla. Entonces, conocemos tanto a profundidad a esa persona que sabemos por dónde llegarle, ¿no? Pues sabemos cuál atacar, sabemos qué dedo poner en la llaga, qué palabrita, no sólo para frases, la palabra exacta para lastimarla. Y creo que esa es la gran relevancia que yo encontré en este texto. Muchas gracias. 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 Gracias.